Muy buenas a todos, les quiero mostrar un cachito de una canción que acabo de terminar me faltan algunas cositas de mezcla y masterización, pero bueno, ya el tema está casi terminado es una canción que habla de mi vida, se llama Metáfora con Tim Denae y una canción bastante interesante muchas gracias a todos los artistas que colaboraron conmigo en esto grandes artistas, grandes músicos que colaboraron en esta aventura y nada, ahí les dejo un cachito, de cachito en cachito, para ver si les gusta Soy el loco de la calle, con la música tú sabes, te cuento un detalle que tú no sabes Chiquitito de un platito que era yo, cuando me pire, si sabes Y a pasar conmigo después Me fui por ahí con mi amigo a buscarme la vida Andaba yo por la selva y me metí por un camión, donde estoy todo lo perdido y la mitad de todos mis líos son buscando una respuesta Era chiquitito cuando yo me vi perdido, fui nadando hasta en mi casa Te metes en mi canal ahora Pusas en el río, fijo en la ciudad, aguas en el desierto, huapos por el cielo Pusas en el río, fijo en la ciudad, aguas en el desierto, huapos por el cielo Noches de serenio, yo comiendo hielo Metáfora Metáfora El negro está de blanco, el blanco está de negro El cielo está en el techo, en el techo, estamos muy lejos Luzes en el río, frío en la ciudad Y te metes en mi canal ahora ¡Gracias! Música